Hola, ¿qué tal? Nación de Airbnb, soy Danny, el Airbnb Pro. Estoy en Cartagena con mi anfitrión de Airbnb, Neryeles, de Venezuela. Esta es mi primera entrevista en español. He vivido en Latinoamérica y he aprendido español y salsa. Claro, necesito practicar más. Desde enero, voy a realizar tres preguntas a Neryeles sobre su experiencia en Airbnb en sus primeros dos meses. ¿Por qué querías ser un anfitrión de Airbnb? Porque necesitaba de alguna forma compartir mi espacio en el apartamento y anteriormente lo compartía con personas por mes, pero la experiencia fue muy mala debido a la convivencia y bueno, todas esas cosas que se presentan cuando uno convive con la persona. Así que supe de Airbnb, ya que es muy común aquí en Cartagena, en Colombia y en muchas partes. Entonces, me pareció una buena opción para librarme de ese problema de compartir mi apartamento por mes y aparte de eso, tener ingresos económicos. Bueno, ¿y tuviste algo de miedo para recibir a desconocidos en tu casa? Sí, era mi mayor miedo. Sí. ¿Y has tenido una mala experiencia? No, nunca. Ha sido muy buena. ¿Y es la respuesta común? Muchos anfitriones principiantes piensan en los peores escenarios, pero de la vez sucede algo realmente malo en Airbnb. ¿Qué cosas grandes has aprendido en tus primeros dos meses como anfitrión de Airbnb? El servicio y la atención hacia las personas, en este caso a los huéspedes, ya que al momento de realizar las evaluaciones, he notado que ha sido el primer aspecto a resaltar la atención que han recibido de su anfitrión. Claro. Y mi final pregunta, ¿qué consejo tienes para los anfitriones futuros? Bueno, mi mayor consejo es que al momento de recibir las evaluaciones y las sugerencias y quejas de los huéspedes, más bien en vez de molestarnos, deberíamos tomarlas en cuenta para mejorar esos aspectos que ellos resaltan al momento de evaluar. Bueno, y mejorar. Usemos para mejorar. Sí, sí. Continuar. Este es mi consejo. Usar las evaluaciones para mejoría de nuestro apartamento, casa. Sí, es consejo buenísimo. Ok, gracias por tu tiempo, Nerylis, y buena suerte con tus futuros experiencias con Airbnb. Gracias, Agne. Un placer.